Hola, yo soy RioTros23 y en esta ocasión les traigo un nuevo video. Les quiero compartir lo que fue las finales de la ESL en Norteamérica. Yo estoy jugando contra él, como ya les he comentado muchísimas veces. Juego la Mobile Open, que es un torneo solo de Norteamérica, que pueden jugar personas que viven en Canadá, en México y en Estados Unidos. Y bueno, estábamos ya en la final en contra de Lost Meta, que era SSG. Y les terminamos ganando. Fue una guerra al mejor de tres, como eran unas finales. Y ¿qué pasó? Pues bueno, me llevé el MVP yo de estas finales porque me hice tres de tres. Me marqué tres plenos, un pleno en cada guerra. Y no solo eso, sino que también yo fui el que abrió las guerras. Yo era el primer atacante de nuestro lado. Y pues eso, les quiero compartir lo que fueron mis plenos. Los tres ataques fueron Quingos, La Loon, con bastantes variantes. En este caso vean el que no llevó rayos. Luego van a ver por ahí un ataque con rayos. Y luego quiero que vean todo porque son ataques bastante distintos, aunque es el ejército muy similar. Y empezamos con este, vean. Algo que me preguntan mucho cuando juego contra ellos es que si, como ellos hablan en inglés, como nos comunicamos. Yo durante todo el torneo estuve atacando por mi cuenta. Ellos, ellos, los otros cuatro estaban en llamada. Y yo simplemente me dedicaba a atacar. Aquí al ser esta guerra, ya a las finales, decidí yo ir de primero en todas las guerras. ¿Para qué? Para, para darles un poquito más de tiempo. Y que ellos atacaran después porque era por tiempos. Vean aquí, empecé con el Quingold intentando meterla directo hacia ese altar del rey. Le hice funnel por la derecha, no sé si vieron, con dos maguitos. Que yo sabía que iban a morir con la torre arquera. Pero me eliminó un edificio lo justo y mataron, mató la arquera a los magos. Para que mi reina no se pudiera desviar por un posible tesla. Y aquí vean, meto una rabia para que la caminata siga avanzando. Hice el funnel muy clave. El funnel con los magos para que el rey terminara entrando. Y aquí vean, doble rompemuro. Uno para conectar el rey hacia la luchadora. Otro para conectar mi caminata hacia la catapulta. O sea, tiene devast... Lo ven así el ataque, pero tiene bastante planeación. Tiene bastante estrategia. Iban aquí los barraitos meternos matando a la torre infernal. Mi reina terminó entrando hacia el compartimento de la catapulta. Y en este punto, pues bueno, ya iba bastante favorable el ataque. Vean, me sale justo el castillo. Un castillo muy molesto para caminatas. En este caso, ¿qué es lo que hago? Pues bueno, tiro el veneno para los super esbirros. Congelo las cazadoras. Es lo que se debería hacer siempre. A menos que lleves doble veneno. Ya van a ver el siguiente ataque. Cómo plantee el ataque. Y en este caso, vean, llevaba dos congelaciones. Las terminé gastando ahí. Me gasté las congelaciones en el cuengol. Y ahora mismo ya no tenía congelaciones. Me quedan solo rabias para el ataque. Y aquí volví a rabiar a la reina. Porque yo tenía pensado... Dije, si la reina se va hacia la izquierda. Hacia la área de la artillería. Empiezo el fly por la derecha hacia la torre infernal. Ya cuando vi que se fue a la derecha. Dije, ya no compensa gastar más hechizos en la reina. Porque va a morir ahí con la torre inferno. Y empecé el fly. Directo a la... Directo a la área de la artillería. Me eliminé esa torre que era de las tres. Pensando en que me iba a poder tanquear un poquito la torre infernal. En esos globos. Y que a lo mejor mi reina llegaba hasta allá. Pero pues no fue el caso. Vean, tiré a una de las dos rabias que me quedaban para el fly. Repito, ya no gasté hechizos en el cuengol. Y aquí ya cuando vi que dejaron de girar del tornado. Cuando vi que empezó a recibir daño la luchadora. Que estaba como que perdiendo un poco de fuerza a mi fly. Tiré la habilidad del warden. Simplemente para eso. Para mantener con vida a mi luchadora. No gastar la habilidad. Y que llegara ese dirigible. Que ya ven el dirigible dos yetis con super duendes. Gasté la rabia para que esos yetis mataran rápido el ayuntamiento. Entre los yetis y los super duendes. Y que esos mismos yetis me ayudaran a tanquear un poco a la luchadora. Que ayudaran a tanquear un poco y destrozar las últimas defensas. Y aquí mi reina murió. Sí, pero vean la cantidad de globos que me quedaban. Me quedaban poquitos. Me quedaban ahí bastantes esbirros. Y la clave más que nada fue la luchadora. La habilidad de la luchadora fue muy clave por ahí. Y ahora mismo pues donde el ataque tenía demasiados esbirros. Y al final ellos fueron los que se encargaron ahí. Casi que de limpiar las últimas defensas. Los últimos edificios. Y vean el pleno. O sea, el ejército bastante OP. Ahí lo tienen. Se los pongo nuevamente. Les pongo pausa para que vean el ejército. Y que vayamos viendo. Cada ataque va a tener una variante. En este caso eran cuatro rabias. Dos congelaciones. Veneno. ¿Qué es lo que saqué de conclusión en esta primera guerra? La terminamos ganando 14 a 13. De hecho, el primer ataque que hicieron en el rival fue defensa. Hice defensa yo. Defendí. Y luego hice pleno. O sea, el ser de primero y empezar con plenos. Te da muchísima tranquilidad a tu equipo. Y nos llevamos la primera guerra. 14 a 13. Clave este pleno. Sin duda, clave mi defensa. Sin duda. Y bueno, claves también los otros tres plenos de mis compañeros. Pero el ejército ahí lo tiene, ¿no? Dos rompemuros. Un sabuesito. 24 globos. Cuatro magos. Una cazadora. Y 21 esbirros. Cuatro rabias. Y dos congelaciones. Y ahora vamos a ver el segundo ataque. El ataque que hice en la segunda guerra. Y miren, lo ponen por ahí abajo. La primera guerra terminó 14 a 13. No lo llevamos. Media destrucción del 96. En contra del 94. Contundente ahí. Bueno, muchas estrellas. Muchos plenos de esta primera guerra. Y aquí estamos ya, vean, nuevamente. Segundo ataque que voy a hacer. Vean aquí en este caso que he incorporando nuevas tropas. He incorporado super duendes. He incorporado un yeti. Vean los super duendes. Mi idea era limpiarme el almacén de oscuros. Se me terminó yendo un super duende. Pero lo bueno que llevaba tres super duendes. Y pues bueno, los otros dos con dos que llegaban al almacén. No era suficiente. Con esos super duendes hice el funnel por la derecha. Vean que no llevo rompemuros. ¿Por qué? Porque mi idea es meter la reina hacia ese pasillo del castillo del clan. ¿El yeti para qué lo llevaba? Para que me limpiara esa torre arquera. Yo quería eliminarme esa torre arquera. Y pues con esto hacer un poquito más de funnel. Mi intención era meter el cuingol hacia el pasillo. Meter el rey bárbaro hacia el inferno de abajo. Que para eso me convenía también quitarme la torre arquera. Y el blimp. Vean que el blimp demasiado pronto. Con este blimp que conseguía. Vean, llevaba dos yetis y tres super duendes. ¿Qué conseguí con ese blimp? Vean, me eliminé la torre infernal. Me eliminé el castillo del clan. Y ahora mismo metí una caminata muy arriesgada. Le pongo pausa porque era una caminata muy arriesgada. Meter una caminata de directo entre dos torres infernos. Es muy complicado. ¿Qué es lo que hice? Pues bueno, me eliminé por la derecha esa torre inferno del TH con el blimp. Por la izquierda, ¿qué es lo que iba a hacer? Me iba a eliminar esa torre inferno con mi rey bárbaro. Y después de eliminarme eso, ¿qué iba a pasar? Pues bueno, iba a ser una caminata que ya no iba a tener tanto peligro. Porque esas defensas, el resto de defensas, me las eliminaba mi misma reina. Vean que también llevé dos venenos. Quité una rabia a comparación del ataque anterior y metí dos venenos. ¿Por qué? Porque en este caso tenía que conservar con vida a mi reina. Me convenía mucho llegar con habilidad hasta el centro de la aldea. Además de que como repetí, voy a entrar contra dos torres inferno. Me podía complicar mucho. Y también, no solo por eso, sino que también agregué otro veneno. Porque yo ocupaba más congelaciones. El ataque anterior con dos congelaciones me valía. En este caso, como voy a entrar entre dos torres inferno. Me convenía llevar una congelación más o hasta dos. En este caso, decidí quitar la rabia. Y en vez de meter dos congelaciones, metí un veneno. Aseguré un poquito más esa caminata. Y además, la congelación me servía para congelar el ayuntamiento. Si es que me enganchaba mucho a mis sanadoras. Me convenía para congelar la torre inferno de abajo. Si es que mi rey no iba a terminar llegando. Y pues ahí fue como lo terminé haciendo. Igual, el doble veneno me aseguraba de que si me venían tres esbirros, me los eliminaba sin problemas. Pero, ¿qué pasó? Pues bueno, me venía un castillo en el que no ocupe el otro veneno. Y aquí vean, la congelación que gasté en la torre inferno de abajo. Para que mi rey se la eliminara. Y ahora mismo, de ser una caminata que era muy arriesgada, la terminé planteando muy bien la idea. Y ahora mismo, vean, con esa rabia, mi reina llegó hasta el centro de la aldea. Tiré el veneno para aprovecharlo. Iba a matar la reina enemiga. Y ahora mismo, pues bueno, mi reina ahí llegaría sin problema hacia el águila artillería. Era simplemente cerrar un fly desde la derecha hacia la catapulta. De hecho, el fly era contra las dos catapultas. Era un poquito arriesgado, un poquito complicado. Pero me terminó resultando. Vean aquí, las sanadoras como que se me fueron con el rey. Mi reina se quedó ahí en el centro, pero tenía habilidad, repito. Fue muy clave guardarme la habilidad de mi reina. Y con la habilidad de mi reina me dio para matarme ahí, si no me equivoco, el águila artillería. Aún así, la pasé muy mal. La pasé muy complicado por esas catapultas, sobre todo. Y el rey bárbaro. Vean que el rey bárbaro me golpeó un poco ahí a mi luchadora. Que de hecho, gasté la habilidad, si no me equivoco, ahí con el rey bárbaro. Vean la cazadora que tiré para matar al rey. Terminó saltando. O sea, me terminó complicando bastante. Pero aún así, el fly me quedaba una congelación más. Y mi reina. Le metí otra rabia a la reina para mantenerla con vida. Y con esto, conseguí el plenito. Caminata de la reina inmortal. El ataque anterior, pues bueno. Mi reina terminó muriendo. Pero van a ver que este ataque y el último ataque, mi reina no terminó muriendo. Aquí, pues bueno, entre la cantidad de esbirros que tengo. Vean, venían muchísimos esbirros que llevaba. Venían aquí con vida. Y entre la reina que se quedó, pues me eliminé las últimas defensas. Y con esto conseguí el pleno en la segunda guerra. Vean ahí el marcador. Ya ganamos la primera. La segunda está... Yo era el que abría la guerra y abrí con un pleno. O sea, lo importante, repito, que es abrir las guerras con un pleno. ¿Qué es lo que pasó? Pues esta guerra terminamos perdiendo 14 a 12. O sea, el rival, la primera guerra nos metió 13. En esta guerra nos metió 14. Nuestras aldeas no defendieron también. A mí me hicieron pleno esta guerra y, pues bueno, terminamos perdiendo. Y por eso es que nos forzamos a una tercera guerra. Y vean ahí el ejército. ¿Qué tiene de común? Pues bueno, el ataque anterior llevaba una rabia más. Y llevaba un veneno y una congelación menos. Eso fue lo que cambié. El castillo del clan era lo mismo, que no se alcanza a ver. Pero llevaba tres superduendes y dos yetis. Y incorporé un yeti, incorporé superduendes. En comparación a eso, pues bueno, quité un globo. Quité también los dos superrompemuros que no ocupaba. Y agregué un maguito. Fueron menos esbirros, cuatro esbirros menos que el ataque anterior. Pero prácticamente el mismo ejército, ¿no? Ejército similar, planteamiento distinto de ataque. Y ahí estuvo, vean. Segunda guerra, bajamos demasiado el desempeño. 12 estrellitas, 89% de destrucción. El rival, 14 estrellas, 96%. Y pues, mejor final imposible. Nos fuimos a la tercera guerra, que ya no me hicieron todo o nada. ¿Y qué pasó en la tercera guerra? Me marqué uno de los mejores plenos que he hecho nunca, la verdad. Fue un ataque que me gustó muchísimo. Y vean la incorporación. Ocho rayos, un terremoto, una rabia y dos congelaciones. No llevo veneno. Es un cuingol con saplalún. Vean en este caso, ¿qué es lo que iba a hacer? Me quería quitar el águila artillería. Me quería quitar las dos ballestas y el soplador de la derecha. Aproveché que como iba a tirar dos rayos al soplador, debilité un poquito ahí a la reina. Luego tiré otros cinco rayos en el águila y las ballestas. Tiré el terremoto al inferno de la izquierda para debilitar todas las defensas del centro y eliminarlas. Y aquí, con un rayo extra. Recuerden que los infernos caen con un rayo terremoto más la habilidad de la luchadora. Pues, aproveché ese terremoto que ya había tirado y me eliminé esa torre inferno. Vean, o sea, el planteamiento del ataque... O sea, bastante, bastante... O sea, demasiado bien planteado el ataque. Van a ver ahora mismo el por qué. Y vean, no llevo cazadoras. ¿Por qué? Porque me pienso eliminar las reinas enemigas con mi cuingol. Aquí la pasé un poquito mal con esa torre arquera que me empezó a debilitar una sanadora, pero no pasa nada. Mi reina sin problemas ahí se hizo de la luchadora. Y ahora mismo tiré un esbirrito por abajo para ir cortando esos edificios. Vean aquí que gasté una rabia. Muchos decían, ¿por qué gastaste la rabia arriba? Por lo mismo de que no quería llegar sin vida con mi cuingol hacia la torre infernal. En este punto era donde más iba a servir mi cuingol porque me iba a pegar la ballesta, el cañón y la torre arquera. Así que ahí fue justo cuando gasté la rabia. Y allá después iba a poder tanquear las defensas que era simplemente la torre arquera. La podía tanquear con mi rey. Y luego la torre inferno con la reina, pues ahí gastaba una congelación y me la hacía sin problemas. Por eso fue que gasté la rabia ahí al principio. Y de hecho, bueno, aquí. Tiré el globito de test para mis sanadoras. Vi que salió el tornado. Así que yo ya estaba como que dije, bueno, ya sin preocupaciones con el fly, que ya ha salido el tornado. Ahora mismo simplemente estaba esperando a ver dónde estaban los teslas. Tenía mis dudas. Estaba siguiendo esperando. Vean aquí los tres rompemuros que llevé. Uno para conectar la reina hacia el inferno y otros dos para conectar la reina hacia la otra catapulta. Mientras iba avanzando ese cuingol, iba tirando un globito de test para mi slammer. Y aquí en este punto, a ver, gasté la habilidad de la reina porque pues iba a recibir daño de la torre infernal. Y ya no tenía pensado hacer mucho con mi cuingol. Ya me he eliminado media al día con mi cuingol. Le pongo pausa. Y en este punto, vean, no lleva veneno. Repito, voy a enfrentarme a un fly con un castillo del clara ahí que está junto al ayuntamiento. Y mi cuingol que está por acá abajo. Vean, el cuingol puede llegarme a eliminar la catapulta, puede llegar a eliminarme la ballesta, pero es muy complicado. Con lo que me quedaba de aldea, yo estaba muy seguro de que mi fly me daba para eliminarme toda la aldea que quedaba hasta las dos catapultas. ¿Por qué? Porque me iba a eliminar una con mi slammer, que está miendo aquí a la izquierda. Y pues, bueno, la habilidad del guardia me iba a hacer el ayuntamiento. Y yo creía que a fuerza bruta iba a terminar llegando la última catapulta. ¿Qué es lo que pasó? Que vean el castillo del clan. Estaba yo también esperando a ver que salía. O sea, el mejor castillo que me podía salir era un sabueso. Me terminaron saliendo esbirros, así que me complicó un poquito más. Pero en este punto empecé el fly. Justo las cazadoras vi que se vinieron hacia abajo. ¿Y qué es lo que hice? Esta congelación fue muy clave. Congelé a las cazadoras que venían al cuingol. También congelé la ballesta y la catapulta. Y con eso que hice, pues bueno, mi guardia pudo avanzar ahí sin problemas. No venían las cazadoras con él. Mi reina se mató ahí la catapulta y la ballesta plana que estaba por ahí. O sea, le dio de sobra porque le quité el DPS y le maté las cazadoras. Y luego en mi slammer llevaba dos globos, un dragón y un super esbirro que con eso me dio para eliminar el castillo. Y al final vean lo sobrado que acabó el ataque. Lo bien planteado que estuvo, repito, el ataque. Y con esto conseguí el pleno. En la última guerra, no solo hice pleno, sino que después me vinieron a atacar ellos. Y terminé defendiendo. Me hicieron 98%. Fue fail por tiempo. Pero vean lo sobrado que acabó el ataque. Me sobraron 40 segundos. Y aquí está el ejército. O sea, los tres ataques fueron muy similares a la composición del ejército. Lo que cambió, pues en este caso, cambiaron los rayos. En el ataque anterior cambió que llevé un jet y llevé más congelaciones. Pero o sea, prácticamente todos los ataques fueron quingol. Y con esto me llevé el MVP de las finales. Quedamos campeones de Norteamérica. Sexta edición. La cuarta edición también habíamos quedado campeones. Y pues bueno, doblete, ¿no? Ya es mi segundo campeonato de la Móvil Open Norteamérica. Yo estoy bastante contento. Y pues ahora a esperar a lo que viene en el Mundial. Y vean, después de finalizar ese último ataque nos llevamos la guerra 98% de destrucción en contra de 86 y 13 a 10. O sea, con un marcador bastante contundente. Y pues bueno, con esto ya espero les haya gustado el video. Espero les haya gustado mis ataques. Les recuerdo suscribirse al canal si no están suscritos. Activar la campanita. Seguirme en mis redes sociales. Las tienen todas en la descripción. Y también avisarles que casi todos los días estoy en directo en Twitch haciendo mis ataques de leyenda, platicando con ustedes para que vayan y se pasen. Y así que, pues nada. Rigo Torres, campeón nuevamente de la SL Norteamérica. Espero les han gustado los ataques. Decirme qué les han parecido. Cuál es el que más les ha gustado. Que estoy casi seguro que fue el tercero. Y pues nada. Yo me despido. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!